Bueno, vamos a hablar, Nuria Rechard, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Dentro de esta, eso, ¿por qué no hay que tener? Viendo la muerte, todos hemos de morir, todos, todos, absolutamente todos. No se conoce ningún caso de alguien que no haya muerto. Y por lo tanto, hay que hablar de la muerte, que es lo más importante que te pasa en la vida. ¿Claro? Si no, ¿cómo vas a disfrutar la vida si no sabes que te vas a morir? Hay algunos que tienen suerte de haber dejado un legado espectacular, de talento, de música, como es el caso de hoy, ¿no? Que se pueda hablar de ellos. Bueno, vamos a hablar de destinos trágicos en el mundo del flamenco, que es un mundo muy trágico. Sí, es el sitio de mi recreo que han buscado muchos artistas y que ha acabado malamente. Bueno, esta es una canción de Manuel Cerrajerito que habla de Soy un Yonki, la papela, y reconoce pues lo que es. No sirve más que para enunciar un poco de lo que va esta sección, pero que tendría que empezar, como no, por Camarón de la Isla. Como el agua, como el agua, como el agua, como el agua clara, que ha bajado el monte, ya sin quiero verte, de día y de noche, hay como el agua. Bueno, esta fiera yo, lo vi una vez en el Palacio de Deportes, en Barcelona, en una cosa especial que hacían, que estaban, Fosforito, el perro de Paterno, Camarón, había un par más, pues, Bernarda y Fernanda de Utrena, y eran seis, me acuerdo, no creo cual el otro, y Camarón, y empezaron todos, y Camarón no llegaba, y que no llegaba, y que no llegaba, porque estaba borracho, con macoja, tal, y que no llegaba, y que no llegaba. Cuando llegaba allá, dos horas de festival, entra, así como en el SAMU, entra Camarón, y aún, no sé, aplaudiendo, pero los publicitarios, nuevamente, tú que te has creído, un respeto, aquí está lo mejor de España, está Fosforito, que canta como no cantarás nunca, porque además, Fosforito tenía un verdadero culto, la peña Fosforito en Cornellá, era un centro cívico de Marte, resistencia al catalanismo, y ahí eran de Fosforito, los jóvenes eran de Camarón, y llega Camarón, que, tambaleándose, pero llega, consigue sentarse, y empieza, pero, en cuanto a la segunda, yo no sé lo que tomaría, porque sería whisky o algo así, cuando, con esa borrota que tenía, se le pasa la resaca, y empieza a competir con Fosforito, bueno, que tío, que tío, pero claro, solo ya, estaba en ese momento, y era todavía muy joven, no vivió unos cuantos años, pero ya, solo le movían los retos, tenía tanto éxito, había tenido tal facilidad, su éxito con Paco de Lucía, y tal, Es que ya, es que era, ya no le movía nada, entonces, solamente, de vez en cuando, encontrarte, pues fíjate, las hermanas de Utrera, o sea, Bernarda y Fernanda, que eran dos fieras, el perro de Paterna, que había que oírle cantar, y el gran Fosforito, el tío se animó, oye, y era una cosa, al final, bueno, al final aplaudía Fosforito. Es verdad que su representante Pulpón le cerraba todos los bolos que podía, pero luego Camarón le decía una cosa, si tengo ganas, voy, que es una frase muy suya. Y iba cuando quería, porque cuando iba, habría que ver a qué hora iba. Pues murió con 41 años, jovencísimo, y bueno, él era adicto a la heroína, fumaba porros, al final murió de tabaquismo, le diagnosticaron el cáncer de pulmón, su mujer se lo llevó a Estados Unidos para ver si podían hacer algo, le dieron dos sesiones de radioterapia, y le volvieron para España, porque ya, o sea, no había por dónde coger esos pulmones, no había manera. Camarón de la isla, que al final de sus días acabó así regular con Paco de Lucía por los derechos de las canciones, porque es verdad que al final veía que no podía dejar dinero a sus hijos, y es porque es verdad que no se centraba en nada, ni siquiera en lo económico. Ni ahorraban, ni firmaban, ni hacían nada. No, realmente suyas son un 16% de sus canciones, el resto son sobre todo del padre de Paco de Lucía, que es quien las tenía registradas en las GAE, porque tú puedes ser muy flamenco, pero luego los negocios son los negocios. Luego se volvieron a hablar y volvieron a colaborar, pero bueno, ahí quedó ese borrón y ese poco dinerito que les dejó de herencia Camarón a sus hijos. Otro final trágico, pues el de Jeros, el de los chichos. ¿Por qué tú te ves bonita? Tú te pones orgullosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Más bonitas son las rosas, viene el tiempo y las marchitas. Viene el tiempo y las marchitas, la hermosura es poca cosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa. Tú sabes por madre, ves la basura de Carmela, piensas en tal, pero te pones a los chichos y te animas. Hombre, ya ves. Aunque no entiendas nada, la mitad de las letras. Bueno, es igual, pero la música va bien. Maravillosa. Momento, cinta de caseta en gasolinera, ellos fueron los reyes. El fari, hubo una época, ¿verdad? Sí, los chiquitos y las grecas, de las que hablaremos, claro, tú imagínate. Sí, pero es verdad, trágico final el de este trigo. Sí, se suicidó, se tiró por el balcón de su casa, al parecer había mandado a su mujer a comprarle un chándal. Él ya había intentado suicidarse anteriormente, según contaron los vecinos, en esas crónicas de sucesos de esos años que eran mucho más crueltas que las de ahora. Cuando había páginas de sucesos. Eso es, eso es. Porque es increíble que es que no existen las páginas de sucesos en España, y hay más crímenes que nunca. Eso es. Ya no hay páginas de sucesos, lo hacen los de sociedad. Él es la crónica de ese día, incluso la vecina relata cómo le vio caer, cómo se acercó a él, cómo todavía le palpitaba un poco el pecho, cómo dejó de latir. O sea, de latir, impresionante, impresionante. Bueno, pues fue realmente el alma de los chichos, porque después de su muerte pues ya nada volvió a ser lo mismo. Como Emilio y Julio González y Juan Antonio Jiménez Jeros. Ellos participaron, igual que luego lo harían los chunguitos en las películas, por ejemplo, Yo el vaquilla. Este tipo de cine que se vinculaba mucho a las letras y al tono de sus canciones. También Deprisa, Deprisa, que quizá es la mejor de estas de Delitos, la de Saura, que es una grandísima película. Cuyo actor también murió de eso. El que hacía de actor también murió de sobredosis o después de un atraco, no sé qué. Quiero decir que eran delincuentes de verdad, pero la película está muy bien. Muy bien retratada. Buenísima la película. Además eran actores como los actores, ¿verdad? No, pero por eso era verdad. Tú ves que era verdad. Sí, era el de Guayar nuestro. Pero total, pero bueno, vamos, aquí en las afueras, pero además de verdad. Vamos con las grecas. Aquí cantan por Amina. Por Amina. Amina, el achilipú y de Dolores Vargas, la terremoto, que también hacía una achilipú, que además se despertaba, se podía caer el homóplato, la tibia. Era una cosa, era como Lola Flores, pero mucho más agitada. Dolores Vargas, la terremoto, era una cosa, cuando la veías en la tele no la veías. Era, daba borroso, era una cosa tremenda. Además, cuando no sabes lo que dices, el achilipú te posee. Pero en cambio, yo me acuerdo perfectamente cuando salen las grecas, que dan preciosidades, con el, te estoy amando locamenti, locamenti. Ahí está, locamenti. Me quiero no pensar, me quiero no cumplir, lo que quiero es que me vete. Recuerda que deseo que me esté muy cerca, pero sin darte cuenta, te alejas de mí. Lo que quiero es que me vete. Recuerda que deseo que me esté muy cerca, pero sin darte cuenta, te alejas de mí. Si me aconvenzo, si me aconvenzo, dame tu ausencia, que es a mi abezo. Bueno, también, si me aconvenzo, no, no, es que es, era una jerga extraña. Pero que no les corregían porque el público estaba emocionado. No, no, y era una cosa, yo lo investigué porque era muy raro, estaba terminando la carrera y digo, ¿y esto qué es? Pues es una jerga extremeña de que hablan los mercheros de Extremadura, que es una variante del andaluz hablado. Fíjate. Es una jerga extremeña. El locamenti, que parece italiano. Bueno, pues es extremeño. Bueno, pues Tina, la de las grecas que murió en un centro de desintoxicación en Aranjuez, estaba intentando, pues, ni siquiera recuperarse. La verdad que tenía problemas de alimentación, problemas con las drogas, se la veía por el centro de Madrid, cerca del Teatro Español. De Mendiga, la pobre. Eso es, de Mendiga. Bueno, en el año 83 le diagnosticaron una esquizofrenia paranoide complicada con toxicomanía. O sea, la pobre, la verdad que fatal. Dejó allí a sus hijos y, bueno, las grecas nunca más se volvieron a recuperar. Uno de sus grandes éxitos lo firma Felipe Campuzano. Nada menos. Nada menos, nada menos. Te estoy llamando locamenti. Sí, sí, porque él hizo la versión, pero ellas lo hacían, la cantaban a su manera, que es lo que le daba la gracia. Eso es, eso es. Y de los chichos a los chunguitos. Dame veneno, que quiero morir, dame veneno, a ti prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno, hay para morir. Hay que adelantar con penes, hay los ojos como la mora, soy cuando sale a la calle y que de porciera te enamoras. Ay, mira, se les presumía, ay, mira, se les presumía, hay que traer de los domingos, usted los pones todos los días. ¿Cómo eran los chunguitos? Y azúcar moreno. Y azúcar moreno, claro. Es un spin-off de los chunguitos. Eso es. Son chunguitas. Que intentaron compararlas con las grecas, pero bueno, sí, son familias al azar, claro que sí. Sí, señor, sí, señor. Claro que sí, bueno, pues murió Enrique Salazar en 1982 también por, pues a causa de la droga. Hay que decir que además tanto los chichos como los chunguitos son de Madrid, o sea, se criaron en Madrid. Uno se puso el tío Raimundo y los otros en Vallecas, y retratan precisamente esa cultura suburbana. Claro, es curioso, hay un cambio porque hasta la guerra, todo el flamenco, incluso en la posguerra, hasta los 40 y tal, es de Barcelona, es de las afueras de Barcelona. Ya a partir de los 60 es de Madrid, 70, 80 y tal, ya son de Madrid, son madrileños. Eso es. Bueno, hay algunos ya como Antonio Flores, que también es lo mismo, y que era, bueno, fíjate, hijo de la faraona, casi nada, ¿no? Bueno, pues a los chunguitos le deben su éxito a Ramón Arcusa, el duodinámico, que fue quien los descubrió, les mandó a su representante y los lanzó para arriba, y participaron también en este tipo de películas, la que nombrabas antes, De Prisa, De Prisa, la de Antonio Saura, que se puede encontrar en cualquier sitio, y la verdad... Días Contados, Perros Callejeros... Pero a mí se me quedó, porque es que encima, yo hace poco leí una cosa de eso, de qué pasó 20 años después y tal, y entonces contaban la historia de los que habían hecho diversas películas, de estas, rodadas en las afueras de Madrid, en el mundo de la AMPA y tal y cual, y claro, el más, eso era el de De Prisa, De Prisa, es que murió trágicamente así. Madre mía. Y por cierto, la estampa de la muerte de él, es impresionante, es de lo mejor que ha hecho Saura. No eran guiones, eran realmente reportajes periodísticos. No, es que eran realities, eran realities de verdad. Realities de verdad. Realities de verdad, de verdad. Pues, pues acabamos, si queréis, con Ray Heredia. Ajá. A ver. El infierno de tu gloria ha pasado por mí, ahora siento y pienso adentro, la alegría de vivir, la alegría de vivir. En realidad volvemos a Camarón, ¿eh? Eso es, eso es. El estilo de Camarón que ha marcado dos generaciones. Eso es, los herederos de los herederos que van incluyendo su propio talento, pero está claro que Camarón Marco es un revolucionario. Esas personas que nacen y revolucionan, 28 años. Con 28 años murió Ray Heredia, que fue uno de los fundadores de Ketama. Y realmente, pues yo creo que el más talentoso de Ketama, y sí, cayó en la droga y no se pudo rehacer. Él, de hecho, intentó sacar discos en solitario, con esta canción, y ni siquiera pudo salir a promocionar su propio disco, que salía 15 días antes y luego ya, pues murió. Sí, sí, no... Murió. Muy bien, pues eso, se quedan muchos nombres, ¿eh? Bueno, es que de aquí podemos pasar a la década de los 80 y la movida, imagínate. Bueno, en la movida, exacto. Antonio Flores, Antonio Vega, Enrique Urquijo. Pues lo haremos, si hay tiempo. Bueno, lo tena. Vamos a dejar la muerte descansar unas semanas. Bueno, sí, sí, ella no descansa, pero nosotros descansamos un poquito. Movistar Plus, ¿eh? Hoy tenéis fútbol, ¿no? El Galatasaray-Real Madrid, si no me equivoco, ¿o...? No, pero el Madrid ya falleció ayer de muerte súbita en Bernabéu. ¿Pero no es la Euroliga? No, pero eso es baloncesto. Ah, calla. Bueno, pues ya tengo lío. Pues no sé ni para qué lo doy. Movistar Plus. Bueno, pues Movistar Plus. No, pero hay muchas películas. Y está todo un día de fondo en mi casa y no me entero. No, pero hoy juega el Atlético de Madrid en fútbol. Bueno, pues está bien pendiente. Pues que es fundamental. O sea, al menos que alguien de Madrid gane alguna vez. O sea, no va a ser todo muertes y desfichas. Qué final de temporada, ¿eh? Bueno, esto es una granidad horrorosa. Bueno, y nosotros en el 125 de Movistar. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos.